Elena Villaspesa es una invitada que tenemos de honor, estamos encantados de tenerla y realmente Elena es una profesional con un currículum reconocido internacionalmente y es un orgullo que sea española y poder tenerla aquí con nosotros hablándonos en español directamente. Ella forma parte del comité científico del congreso y nos ha ayudado mucho también en la programación de todas las actividades, conferencias, etcétera, con lo cual pues es un placer trabajar mano a mano con ella. Nos va a hablar de los datos en especial, la hemos invitado y va a hacer aquí la conferencia de datos y herramientas en la evaluación de la experiencia digital. Elena trabaja como Assistant Professor en el Pratt Institute de Nueva York, concretamente en el Máster de Museos y Cultura Digital. Sus áreas de interés en investigación e enseñanza incluyen las estrategias digitales como el análisis de datos e investigación de la experiencia de usuario y también la evaluación aplicada dentro del sector de museos y es por eso que la hemos invitado aquí porque los conocimientos que tiene en este campo son impresionantes. Ha trabajado en diversos museos, entre los que se encuentra la Galería Nacional de Arte Británico, la Tate, el Museo Thyssen-Bornemisa de Madrid o el Metropolitan Museum de Nueva York. Es cofundadora de Museums iNetwork, una red de museos que reúne profesionales prominentes para desarrollar conversaciones en torno al uso de la inteligencia artificial, la ética y los museos. Bueno, ha recopilado metodologías y herramientas aplicadas al ámbito digital desde el punto de vista teórico y práctico y nos va a presentar algunos ejemplos que muestran la utilización de la analítica digital, los test de usabilidad, de encuestas y las últimas tendencias en el uso de la inteligencia artificial aplicada en el contexto de los museos. Bueno, Elena, te dejo con la audiencia. Es un placer tenerte aquí y que puedas estar hoy con nosotros. Perdón, que tenía que haber quitado la diapositiva. No te preocupes, ya está, la ves, ¿no? Pues muchas gracias, Ana, por involucarme en este congreso desde el principio. Es un placer estar aquí de manera virtual y conectar con gente conocida del sector y también ver caras nuevas. Pues lo que voy a presentar es lo que decía Ana de qué herramientas podemos utilizar para evaluar la experiencia digital. Los museos ahora tienen, y más que nunca, muchísimos datos. Los visitantes compran el ticket del museo en la página web, se conectan a redes sociales, al wifi, interactúan con los interactivos en las galerías. Y todo eso genera, cada punto de contacto genera datos que el museo puede recopilar para analizar y mejorar la experiencia del visitante. Os voy a mostrar distintos métodos que he utilizado en mi carrera profesional. Me voy a enfocar sobre todo en lo que es la colección online. Algo muy importante, ya que este congreso trata de estrategias digitales, es que este trabajo no debe estar solo al final del lanzamiento de un proyecto. Tiene que estar integrado en todo el concepto del desarrollo y producción digital. Algo que hicimos en Tate y también en Metropolitan es asegurarnos que en esa estrategia digital nos asegurábamos que la evaluación era parte del proceso. Aquí lo decíamos en la estrategia digital de Tate, que decíamos que Tate iba a estar enfocada en el usuario, que iba a responder a las necesidades de los usuarios y que esa evaluación iba a ser constante. Aquí tenemos la del Metropolitan y, como podéis ver, hablamos de utilizar la analítica digital y métodos de investigación de manera habitual. Y algo muy importante que quería hablar antes de empezar a mostraros todas estas herramientas, es que cuando pensamos en definir las métricas o qué herramientas podemos utilizar, primero tenemos que pensar en esa estrategia digital. ¿Qué es lo que queremos conseguir con esa aplicación móvil, con esa página web, con nuestra actividad en redes sociales? Y una vez sabemos y tenemos bien definidos nuestros objetivos en estas plataformas digitales, vamos a definir las métricas que nos ayudarán a evaluar si nuestra estrategia ha sido buena, si ha habido fallos o cómo podemos seguir mejorando nuestra actividad. En ese proceso vamos a definir cuáles son los valores objetivos, la frecuencia de analizar esas métricas, que pueden ser de satisfacción, de evaluación de la experiencia al visitante, relacionadas con específicos segmentos de nuestros usuarios. Y luego tenemos que ver cuáles son las iniciativas que estamos realizando que van a afectar esos resultados. Y finalmente, el último paso de todos es ver qué herramientas vamos a necesitar. Muchas veces empezamos por el paso final. Tenemos Google Analytics, vemos todos los datos y empezamos a crear dashboards relacionados con nuestra actividad, pero en realidad el proceso empieza con la estrategia. Primero definir muy bien los objetivos y si eso está claro, el proceso de analítica o de evaluación digital viene seguido de manera fácil. Distintos métodos se utilizan en la evaluación digital, pues desde la analítica digital, muchos conocemos Google Analytics, la grabación de usuarios mientras navegan nuestra página web, los mapas de calor, test de usabilidad, test AB de multivariables, el seguimiento de ojo. Otros pueden ser pues las típicas encuestas que nos encontramos cuando visitamos una web o utilizamos una aplicación, pero también otros métodos como entrevistas o también se han hablado en este congreso de los mapas de experiencia. Ahora no os lo voy a hablar de ello en detalle, pero os iré comentando algunas de estas metodologías en esta presentación y enseñaros algunos ejemplos de cómo los he utilizado. Voy a empezar con la analítica digital. Y voy a enfocarme un poco también en lo que ha pasado con las colecciones online durante la pandemia. La analítica digital, estas herramientas como Google Analytics, nos ayudan a ver cuál es el volumen de tráfico que viene a nuestra página web o que utiliza nuestra app. De esos usuarios podemos ver su frecuencia de visitas, si vienen desde un móvil o un ordenador, qué navegadores utilizan, etcétera. También podemos ver cómo llegan, si vienen buscando algo en Google, si vienen de redes sociales, si vienen porque han cliqueado en Wikipedia o en un artículo. Y luego también herramientas como Google Analytics nos ayudan a ver qué es lo que están haciendo los usuarios cuando llegan a nuestra página web. Qué páginas visitan, cómo interactúan con los contenidos y cuál es ese flujo de comportamiento. Y finalmente podemos ver lo que llaman las conversiones, que pueden ser de manera económica, si han comprado un ticket para el museo, si se han hecho amigos del museo, o también pueden ser desde el punto de vista educativo o de participación. Si han comentado en nuestro blog, si se han descargado algún recurso educativo, o si se han suscrito a nuestro email. Aquí te dejo, por ejemplo, algunos datos que hemos recogido en el MED sobre la colección online. Tenemos el número de visitantes, si son nuevos usuarios o si ya han estado en nuestra web. Un dato curioso que nos llevó a un proyecto que os mencionaré más tarde, es que el 70% de los usuarios que visitan nuestra colección llegan directamente al objeto. Es decir, vienen buscando en Google, vienen de un link directamente a ese objeto de la colección. También podemos ver cuánta gente utiliza nuestro buscador, cuál es el navegador que utilizan, el dispositivo y también de dónde vienen. Si vienen de Nueva York, de los Estados Unidos o si es un público internacional. Otros datos que nos ofrece herramientas como Google Analytics es ver qué es lo que está buscando el usuario en la colección. Este es uno de mis informes favoritos porque veo qué es lo que quiere encontrar el usuario en la página web. Nos ayuda, obviamente, a mejorar el buscador, pero también ver qué contenidos interesan al usuario que ahora mismo a lo mejor no tenemos o que sí tenemos, pero podemos incluso mejorarlos. Este gráfico que tenéis aquí muestra esos puntos, cada uno es un término de búsqueda y el tamaño de ese círculo representa el volumen de búsquedas. No se ve muy bien, pero bueno, esos grandes que veis en el centro son Van Gogh, Egipto, Monet, las típicas búsquedas que podemos imaginar. Pero esas búsquedas son mínimas en comparación con el volumen total de búsquedas que hay. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, ahora que la gente busca con Alexa, con Siri, pues eso influencia las preguntas que hacen en la colección. Pues en vez de buscar cubismo, preguntan qué es el cubismo o quién fue Picasso. Pero también, pues, cuál es la combinación de palabras que emplean. Google Analytics lo podemos customizar muchísimo. Por ejemplo, en el Metropolitan tenemos un perfil que es exclusivo, pues, para ver qué es lo que están haciendo los visitantes con la página web cuando están en el museo. Y eso, pues, esa visita, ese informe es muy diferente al global que tenemos de la página web. Podemos ver qué es cuáles son los objetos que más consultan durante la visita, qué es lo que están buscando durante la visita, pues, el mapa, la audioguía. Y también, pues, qué dispositivos Android o Apple usan durante el recorrido. Y algo que quería mencionar para que lo que nos pueda ayudar la analítica digital es para ver qué está ocurriendo, y he visto algunos datos durante este congreso, pues, qué es lo que está ocurriendo en la página web a nivel de tráfico durante la pandemia. Este es un estudio que ha realizado Spielberg Associates, principalmente en Estados Unidos e Inglaterra. Y podéis ver aquí en marzo cómo ha disminuido el tráfico a una selección de museos que se involucraron en este proyecto. Pero ese tráfico, en muchos casos, a partir de marzo subió y en otros se quedó bajo. Quería enfocarme hoy en colecciones y en recursos más relacionados directamente con la colección, como recursos educativos. Y gracias a Monse, jefa de recursos, de proyectos digitales en el MENAC, por dejarme compartir este gráfico. Mis estudiantes en clase de analítica digital trabajaron con el MENAC analizando el tráfico al museo. Y lo que ocurrió específicamente para la colección es que, a partir de marzo, en vez de ver esa caída que vemos en todo el tráfico general a la página web del museo, el tráfico a la colección subió. Eso ha pasado y he visto en un montón de museos. Mientras que las páginas de información al visitante, obviamente, han bajado porque no está el museo abierto, las páginas a recursos educativos para niños o el tráfico a la colección subió significativamente. Hubo un bajón en verano, pues, sobre todo, por esa conexión con el curso académico y el uso de la colección. Y ya he visto, dependiendo de la institución, que ese tráfico o se ha mantenido igual, está un poco por encima o, en este caso, está un poco por abajo. Y ahora algo que es curioso plantearse es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay una fatiga digital? ¿Y si eso se va a continuar siendo una tendencia en las páginas web de los museos? He visto, pues, eso, hay más competencia ahora, todos estamos cansados de estar aquí en internet y, a lo mejor, pues, ya no hay ese interés que había al principio de utilizar esos recursos digitales. Eso impacta muchísimo cuál es la estrategia y animo a todos a compartir en el chat, pues, si tienen acceso a analítica web del museo, si el tráfico a la colección, qué es lo que ha pasado durante la pandemia. Otro tema que quería hablar hoy es sobre segmentación de usuarios. Esos datos analítica o, en general, pues, tenemos datos agregados. Sin embargo, el público que viene a nuestra página web o a nuestro museo presencial es muy diverso. Y para pensar en la estrategia digital, el tipo de contenido que tenemos que ofrecer, tenemos que pensar en los diversos tipos de públicos que vienen a nuestra página. Hay distintas maneras de segmentar a los usuarios. Puede ser a través de datos demográficos, se utilizan bastante en museos, puede ser por intereses, por motivaciones. Y lo que os voy a mostrar es cómo hicimos la segmentación de usuarios de la colección del Metropolitan. Está basado en esa idea de por qué vienen los usuarios a la página web. Entendiendo las motivaciones nos va a ayudar a entender, pues, cuáles son las expectativas y las necesidades de los usuarios. Hicimos una encuesta y linkamos esa encuesta a la analítica digital. De esa manera podíamos tener la información cualitativa de por qué viene el visitante al museo, pero también la cuantitativa que nos ayuda a entender el comportamiento cuando están en la página web. Aquí tenéis las motivaciones. Tenemos usuarios que vienen con un objetivo intelectual, de aprendizaje. Luego tenemos otros usuarios, pues, que vienen buscando inspiración, son artistas, están buscando por imágenes visuales, buscan más inspiración, una experiencia más visual en la página web. Y luego tenemos otros usuarios que vienen a planificar su visita al museo. Vienen a ver qué objetos están ahora mismo expuestos, qué exposiciones hay. Tenemos ahí, por ejemplo, muchos profesores, voluntarios, guías que ayudan a buscar recursos, la colección les ayuda a preparar esa visita. Otra variable que utilizamos en esta segmentación, aparte de la motivación, fue la relación con el arte y los museos. No es lo mismo si sabes mucho de arte o si nunca, no es un tema que conoces, ¿no? Entonces, bueno, en esa encuesta preguntamos que se describiesen si eran, pues, profesionales trabajando en los museos, organizadores de exposiciones, investigadores académicos o si eran estudiantes o si no tenían ninguna relación básicamente con el sector. Y un dato muy importante que también vimos muy similar en Tate es que muchas veces pensamos en quien viene a la colección, pues, son esos investigadores y que tienen un nivel bastante alto del conocimiento sobre arte. Sin embargo, este gráfico que veis a la derecha nos mostraba que dos tercios de los visitantes a la colección del MED, pues, en realidad tenían un nivel bajo o medio general en la lista de arte. Entonces, bueno, utilizamos esas variables que os he mostrado para crear estos seis segmentos. Dentro del segmento, digamos, intelectual, pues, añadimos esa conexión con el sector y identificamos tres segmentos. Los investigadores profesionales, los estudiantes y luego aquellas personas que tienen interés en arte, que quieren aprender porque es un hobby que tienen y que están buscando, pues, cursos online, recursos educativos, vídeos, para mejorar su conocimiento sobre arte. Luego tenemos el grupo que os mencionaba, pues, que buscan inspiración, una visita más emocional o visual en la página web. Y aquí tenemos dos grupos. Los que vienen porque conocen el MED, saben que hay una colección y vienen, sobre todo metemos muchos artistas en ese grupo, vienen a buscar inspiración en la colección online. Y luego tenemos aquellos usuarios que a lo mejor estaban en redes sociales, como Pinterest o que alguien les compartió un link. No pensaban venir a la página web del museo, pero porque dieron ese click, ese link, han terminado en la colección del museo. Y esos son, pues, tienen una visita, pues, como más casual, sin un objetivo concreto. Y luego tenemos los que os comentaba, pues, aquellos que vienen a planificar la visita. Y eso es muy importante, tanto en TAPE como en el Metropolitan, utilizar esa segmentación de usuarios nos ha ayudado mucho a pensar en la estrategia y en la definición de contenidos y qué es lo que ponemos en la colección, cuáles son esos filtros, buscadores, esas opciones que le damos al usuario para interactuar con la colección. Entonces, en vez de pensar, pues, queremos tener esta nueva funcionalidad, tenemos que pensar, vale, queremos esta funcionalidad, pero ¿para qué tipo de usuario la queremos? Y de esa manera podemos pensar mejor en cuáles son los requisitos para esa nueva funcionalidad. Y también a la hora de evaluar, podemos reclutar, pues, usuarios en ese perfil para poder ver si ha funcionado o no. El siguiente método que os quería hablar es de los test de usabilidad en combinación también con otros métodos. Y cómo he evaluado en distintas ocasiones las colecciones online desde un punto más cualitativo. Un test de usabilidad consiste básicamente en poner al usuario enfrente de la web y pedirle que realice una serie de tareas. Pues, por ejemplo, busca obras que te interesen o busca obras por un artista en concreto o busca obras que te gustaría ver durante tu visita. Y entonces, según el usuario va realizando esas tareas, el usuario va hablando de lo que le gusta, lo que encuentra frustrante, lo que no entiende, qué es lo que le llama la atención. Y eso nos da muchísimo información cualitativa de la experiencia del usuario. Se pueden hacer en un laboratorio o se pueden hacer también a nivel guerrilla, pues, bajándote. Yo he hecho mucho eso. Me bajo el iPad al museo y pregunto al usuario que me vaya comentando, pues, qué es lo que ve. Así, 5 minutos, 10 minutos, para cosas rápidas. Ahora, hoy en día, por supuesto, esto lo hago, ya no lo hago, pero lo hago más a nivel a distancia. Hay muchas herramientas que te permiten hacer un test de usabilidad y se pueden hacer también vía Zoom. Test de usabilidad se pueden combinar también con lo que es la herramienta esta de eye tracking o seguimiento de ojo, donde podemos ver ese punto que veis en rojo, dónde está mirando el usuario en ese momento. Eso nos ayuda a complementar lo que el usuario está diciendo con lo que está observando. Porque a veces no comentan en determinadas funcionalidades o queremos ver cuánto tarda el usuario en ver este botón de descarga, este botón para comprar la entrada. Pues, nos ayuda mucho el seguimiento de ojo para ver cómo de efectivo es ese diseño de la página. Cambios significativos que hemos realizado por este método, este es muy antiguo, pero siempre me gusta presentarlo porque siempre todavía recibo preguntas sobre él. Y es el cambio del nombre en la navegación de la colección. Cuando relanzamos la página web en Tate, ya en 2012, en la navegación decíamos colección. Pero los test de usabilidad con los usuarios, cuando les pedíamos que buscasen obras de los Rafaelitas o de Turner, no eran capaces de buscar dónde tenían que ir los usuarios. Entonces, bueno, nos planteamos, a lo mejor es que el término colección no tiene sentido para una persona, sobre todo, que está fuera del sector. Nosotros los que trabajamos en museos pensamos, es súper claro, es la colección. Pero para personas con lo que hablaba, un conocimiento general de museos, de arte, a lo mejor no tienen integrado ese concepto en su vocabulario. Y entonces muchas veces preguntamos, bueno, pues para ti que ha sido colección que no has cliqueado aquí. Y nos decían, ah, pues es un archivo o es un conjunto de cosas que tiene el museo. Pero no pensaban en las obras. Entonces, bueno, hicimos un cambio, lo llamamos arte y artistas. Volvemos a repetir los test de usabilidad y todo el mundo pensaba, sí, aquí voy y voy a encontrar un listado de a la a la zeta, de los artistas, todas las obras de la colección. Hicimos el cambio y funcionó muy bien. Y eso es un fallo que quería mencionar en general que tienen los museos. Utilizamos mucho nuestra terminología interna para, pues, el interfaz, digamos, de las páginas web o de otros productos digitales. Y eso causa mucha frustración y mucha confusión en los usuarios. Hice un estudio con seguimiento de ojo en la página web de la Institute of Chicago y lo mismo. Todos los filtros que había, pues, a veces daban lugar a confusión porque utilizamos el lenguaje interno de la institución. Os quería mostrar un ejemplo más concreto que es el rediseño de las páginas de la obra del MET. Como os he dicho, muchos usuarios venían directamente a la página del objeto. Entonces, hicimos test de usabilidad y lo combinamos también con la analítica digital y con los mapas de calor. Una de las cosas que vimos y que es obvia, es la importancia de las imágenes. Aquí tenemos la página web de uno de los, del templo de Dendor, uno de los objetos de la colección. Y vimos a través de los mapas de calor que donde dice aquí imágenes adicionales, los usuarios cliqueaban bastante. Dijimos, ¿y por qué no? En vez de que tengan que cliquear y ver las imágenes extras, directamente mostramos esas imágenes. Pues, eso hicimos. Hicimos el cambio. Volvemos a los mapas de calor y nos mostraron que había un aumento de, no me acuerdo si eran 400% de interacción con las imágenes. Otro problema que teníamos en la página del objeto es que la página era muy larga. Teníamos mucho contenido, la descripción del objeto, el audio, los metadatos, los contenidos relacionados, etcétera. Entonces, el usuario tenía que subir y bajar mucho en la página. Y los mapas de calor, y en este en concreto, nos decía que los usuarios básicamente paraban al tercio de ver la página del objeto. Y entonces, bueno, lo que hicimos fue un cambio y entonces pusimos, reorganizamos toda la página, pusimos la información clave en la parte superior de la página, cambiamos los títulos para que fuesen más claros y también intentamos que cuando el usuario viniese a ver el objeto, la visita virtual tuviese una narrativa, que no solamente fuesen esos datos que tenemos en la base de datos de la colección. Ahí veis a la izquierda la página hace un año, un par de años, y a la derecha tenéis la página actual. Como conclusión de esta metodología, quería comentaros que esto es un proceso iterativo. Nunca acaba, una página web o un proyecto digital nunca acaba. Y la evaluación técnica está reintegrada con la estrategia de la producción digital. Y como habéis visto en los ejemplos que os he mostrado, la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos nos ayuda a tener una visión global de la experiencia del usuario. Y ahora quería pasar a un tema que estoy ahora trabajando, relacionado con lo que hemos estado viendo en las diapositivas anteriores, que es cómo se puede aplicar la inteligencia artificial en las colecciones y cómo eso puede mejorar la experiencia del usuario. En concreto os voy a hablar de cómo utilizar la computer vision, la visión artificial, para crear etiquetas de los objetos de la colección. Una de las cosas que veo mucho en los test de usabilidad es la cara del usuario cuando les pido que busquen algo en la colección. Ven ahí esa caja, ese buscador, y les pido, bueno, busque algo que te interese. Y claro, ahí intentan acordarse de algún nombre. Les veo sudar pensando, intentando recordar cómo se llaman los objetos que habían visitado o algo que recuerden. Y eso se quedan ahí a veces un par de minutos pensando. Ellos lo que quieren buscar es por temas. Quieren buscar, pues, gatos, todos sabemos, que son muy populares en internet, por colores, a lo mejor por clasificaciones de los objetos, si son retratos, si son paisajes. Y eso es muy difícil cuando no está etiquetada la colección. Eso nos lo dicen los usuarios también en las encuestas. Les gustaría buscar por temas. Imaginaros, por ejemplo, y aquí pienso en mi padre que le encantan los pájaros, pues, buscar las obras de la colección buscando, metiendo ahí en el buscador pájaros. O danza, viendo todos los objetos de la colección que estén etiquetados con la palabra danza. Pero, bueno, eso es muy complicado. Imaginamos el MED que tiene más de medio millón de objetos en la colección online. Imaginaos etiquetarlo uno a uno. Es una misión imposible. Sin embargo, la inteligencia artificial y, en concreto, la visión artificial lo que te permite es que venga el algoritmo, vea esa imagen y te genere una serie de tags o etiquetas para ese objeto. Aquí tenéis un ejemplo que subió este violín de la colección y, en seguida, identificó, en este caso, la visión artificial de Google, que era un instrumento, qué tipo de instrumento era, que era de cuerda, etcétera. Entonces, bueno, lo que os voy a presentar aquí es un estudio que hice, pues, viendo qué tipo de etiquetas se podían generar a través de esta visión artificial. Aquí tenemos una obra de la colección del MED y los metadatos que tenemos en la base de datos. Datos sobre el título, el artista, es un óleo y es una pintura. Sin embargo, si utilizamos los algoritmos, podemos encontrar lo que hay, digamos, lo que aparece en la obra. Podemos ver, nos dicen los algoritmos de Google, de Amazon y de IBM, que hay personas, que hay humanos, que hay vacas, que hay animales, que es naturaleza, e incluso qué colores aparecen en esa obra de la colección. Entonces, este estudio lo que intentamos ver es, bueno, que utilizamos esos 3 algoritmos, Google, Amazon y IBM, pues, qué similitudes y diferencias había entre esos algoritmos, cómo se podrían estas etiquetas complementar los datos de la colección y cuáles son los problemas que estos sistemas generan. Utilizamos esas herramientas de inteligencia artificial en los objetos destacados de la colección del MED, que son 1414 y que vienen de distintos periodos artísticos. Aquí tenéis los datos generados, pero me voy a ir un poco a las conclusiones. Lo que podemos ver es la distribución desigual que hay entre etiquetas que se utilizan muchísimo a etiquetas que se utilizan muy poco en esos objetos. En lo que funciona muy bien la inteligencia artificial es, por ejemplo, identificar colores, clasificar, por ejemplo, si es un retrato, si es un paisaje y también a veces el tipo de objeto, si es una escultura, si es un tejido y también los materiales. Lo que fue muy interesante ver es que utilizamos los algoritmos de estas tres herramientas y nos dieron resultados muy diferentes. En total, solo había 100 de todas las etiquetas generadas, que fueron como unas 3.000, solo había 122 que coincidían por las tres herramientas. Y eso nos tiene que generar preguntas. Si decidimos utilizar inteligencia artificial, tenemos que pensar en nuestra colección y cuáles son, digamos, la deficiencia. O sea, ¿dónde necesitamos esas etiquetas y qué sistema es mejor para generarlas? Pero ahora vamos a hablar un poco de los problemas de la inteligencia artificial de los que mucho conocemos. El primero es que generan muchos errores. Por ejemplo, aquí en esta obra, el algoritmo de Microsoft nos decía que sí, que hay un barco, hay personas. Pero, como podéis ver, lo que hay en el suelo, que es un pescado, un pez, el algoritmo con un 71% de confianza decía que era un avión. Estos son algunos de mis ejemplos favoritos. Ese vestido que lo identifica como una bolsa de pañales, este jarrón que es una tarta. O el algoritmo piensan que este escudo es una tabla de skate. El problema mucho hay también en cómo enseñamos esos algoritmos. Me encanta esta frase de mi compañera del MED, Jenny Choi, que es la jefa de la colección, que dice que solo tenemos en la colección 600 gatos para poder entrenar al algoritmo. Y también esos gatos son muy diversos en la colección. Entonces, no tenemos los museos datos suficientes para entrenar al algoritmo. Muchas veces el etiquetado no es completo. Sí, nos detectan a lo mejor un par de animales, pero no todos los animales que aparecen en la obra. Otro problema que hay es el de relevancia. Aquí sí, es correcto. Identifica en la escultura que hay una frente, en este retrato que es sobre ropa, quizá por el pose que tiene. El personaje piensa que es relacionado con moda, con ropa, y en el último, pues sí, es arte. Pero, ¿cómo de relevante son esas etiquetas en las búsquedas que puede realizar relacionadas con estas obras? Y algo muy importante es el contexto y la interpretación. En el análisis de las etiquetas generadas, vimos que el contexto histórico, político, no fue capturado. Por ejemplo, este retrato de George Washington, por Google y Amazon, vieron que sí que era un retrato, que era un señor, que había una persona. Sin embargo, no fue capaz de identificar quién era George Washington. Sin embargo, a pesar de todos los problemas que puede generar el algoritmo en los resultados, estas etiquetas pueden ser muy útiles para los usuarios para empezar esa visita a la colección y cuándo se encuentran con ese buscador en blanco. Este es el ejemplo del Museo del Art Institute de Chicago, donde hice ese estudio de usabilidad. Y los usuarios, ellos tienen ahora, pues, estas etiquetas con una pequeña imagen, con temas por los que se pueden, pues, si que creas, temas con los que están taggeados los objetos de la colección. Y los usuarios se mostraron muy positivos. Les gustaron, pues, esa manera de poder empezar a navegar, les gustaban las categorías y darles esas sugerencias. Entonces, bueno, quería acabar con estas reflexiones. La inteligencia artificial, pues, ofrece nuevas maneras de analizar, de escribir y presentar las colecciones. Y ese uso puede ayudar a complementar los datos que tenemos en la base de la colección. Sin embargo, bueno, pues, el esfuerzo del etiquetado manual es muy difícil y la inteligencia artificial es cada vez más accesible. Incluso yo, con conocimientos muy limitados de programación, puedo obtener esas etiquetas. Pienso y he visto, o sea, que estas etiquetas pueden ayudar a los usuarios a descubrir las colecciones. Y es un dato muy positivo, especialmente si pensamos en aquellos usuarios en esos segmentos que no tienen un conocimiento muy específico, muy avanzado de arte o del tema del museo. Pero, sin embargo, y ese es el gran problema, los errores, la exactitud y la falta de interpretación de estos algoritmos son los mayores problemas de utilizar estas tecnologías. Y con eso lo dejo ahí y doy paso a las preguntas. Gracias, Elena. Súper puntual. Tenemos tiempo para comentar algunas de las preguntas que han ido escribiendo aquí en el chat. Bueno, realmente yo creo que es un tema trascendental y que va a conllevar que en el futuro vaya evolucionando unas marchas forzadas, ¿no? El tema de la inteligencia artificial en el contexto de las colecciones y de los museos. Y luego, estas investigaciones que, por lo tanto, hacéis y que son importantes transmitirlas y que las podamos tener en cuenta para empezar a implementar, de hecho, algunas de las dudas que empezaban a salir en el chat eran cómo lo podemos hacer, cómo podemos medir, ahora te iremos comentando algunas de ellas, ¿no? Tanto es así que es importante dar a conocer la usabilidad en nuestra web, ¿no? Cómo los usuarios entran, navegan y van accediendo a esos contenidos, cómo simplificarles la información para que lleguen, como quizá también etiquetar esas imágenes para que luego salgan a la web y por otros contextos las puedan encontrar, utilizar y que nuestras colecciones amplíen sus miras. Te quería hacer una pregunta y mientras vamos dando pie a la gente también a meter alguna pregunta más, aunque ahora comentaremos algunas de ellas. Y era, muchas veces las colecciones están puestas para investigadores, ¿no? Son como bases de datos del propio museo con una interfaz, pues, muy académica que es difícil ahí incitar el interés por curiosear, por ver, explorar. En ese sentido, cuando hacéis esos diseños de las propias web, supongo que tenéis en cuenta esa usabilidad, pero también con un fin no solo atender a todos esos perfiles, ¿no? El perfil que quiere investigar, pero también aquel que quiere entrar por divagar, explorar. De hecho, ese último perfil quizás muy interesante, ¿no? Poder incitar el interés por ese nuevo conocimiento de las colecciones. ¿Cómo crees que se puede hacer para incitar ese interés a los que en un principio no tendrían por qué dedicarle dos minutos de su vida, un minuto de su vida a explorar a esa colección, ¿no? ¿Cómo podemos engancharlos con la web? Pues, yo creo que cuando se piensa en la estrategia digital, si ese es un perfil al que se quiere alcanzar, que se quiere obtener, pues, pensar en el comportamiento habitual que esos usuarios tienen a lo mejor en otras plataformas. También yo soy muy proactiva en que no tiene por qué ser la web del museo. A lo mejor lo que tenemos que hacer es sacar las colecciones fuera, donde están los usuarios. Pero si vienen a nuestras colecciones, pues, que eso, que no les intimide ese buscador o esos filtros ahí súper académicos, sino que podamos ofrecer otras alternativas, como búsqueda por colores o dime cómo te sientes hoy, te muestro una imagen. Esos tipos de iniciativas que se han hecho en los museos a mí me parecen muy interesantes para llegar a otros públicos. Y, definitivamente, si hay crecimiento dentro de llegar a más usuarios, es ahí. Porque los investigadores, si tienen que venir al museo, van a buscar. Y, de hecho, es un público curioso porque si tú no tienes el contenido que necesitan para la investigación, se van a ir. Por un lado, son los menos fieles. Confían en tu contenido, pero si no tienen lo que buscan, se van a ir. Sin embargo, las otras personas pueden venir y conectar a mejor sus intereses personales con los objetos de la colección. Y es algo que veo muchísimo cuando hago investigación. Muy bien. Gracias. Muy interesante. Bueno, vamos. Sofía Moreno nos comentaba, hola, Elena, desde mi equipo, surgió una duda ética con respecto a dónde queda la privacidad del visitante virtual ante tanta métrica. Imagino que se delegará esta responsabilidad a cada plataforma. Quería conocer tu opinión. Y, en ese sentido, también, Eloisa Pérez dice, me sumo a la pregunta de Sofía, sobre todo teniendo en cuenta la singularidad de la institución donde se realiza. Sí, definitivamente, una de las conclusiones, cuando mis alumnos toman la clase de analítica digital, al final les digo, bueno, ¿cuáles son vuestros mayores ahí los takeaways, ¿no? Las conclusiones. Dicen, no sabía que tantos datos recogían las plataformas de nosotros, ¿no? Y es verdad. O sea, sí que es increíble. O sea, todo. Desde redes sociales, analítica digital. Entonces, en las plataformas que el museo tiene control, creo que es muy importante tener una sección de privacidad muy clara. Donde se especique cuáles son las herramientas que se utilizan y para qué se están utilizando. Y opciones para que los usuarios se puedan, si quieren, pues optar o salirse de esos datos que lo puedan realizar. Cuando hago investigación cualitativa, es mucho más claro porque me puedo comunicar más con los usuarios. Pero a nivel de toda esta analítica digital, siempre es muy importante que se puedan utilizar links o incluso poner los links directos si quieren salirse de esos datos. Sí, tuvimos un viernes remedio hace poco sobre evaluación de audiencias y Eloisa nos comentaba esto, ¿no? Que muchas veces en los estudios de audiencias in situ es más fácil que les expliques un poco sus derechos y la ética. Pero en la digital parece que todo es válido y se empiezan a hacer algunos estudios sin tener en cuenta algunos aspectos que son importantes. Julio González nos comentaba, cuando los turistas llegan a los museos, siempre buscan conectarse a la red wifi del museo. Esa conexión permite monitorear intereses y demás sobre las cosas que van viendo las instalaciones. Ah, perdón, es una pregunta. Es que no me ha puesto de horror. ¿Esa conexión permite monitorear intereses y demás sobre las cosas que van viendo en las instalaciones? Sí, yo sé que hay museos, sé que hay varios museos que han hecho estudios de cómo se van moviendo los visitantes a través del wifi. Ahí yo sí que tengo un dilema de privacidad. Sí. No los he realizado directamente, pero sí que he visto que sí son útiles para diseño de exposiciones, ver si ese diseño que has pensado es efectivo, si los usuarios están siguiendo ese recorrido que has planificado. Y, bueno, al final los datos sí es cierto que son agregados, que no tienes datos individuales de los usuarios. Pero sí que se pueden utilizar para ver cuántos usuarios están en cada punto y cuánto tiempo están en cada parte del museo. Que pueda ayudar. Mira, también Cristina Armengol decía, pero ¿cómo se ha obtenido esa radiografía de perfil de usuario? A través de cuestionario en la misma web y también hay varias que están relacionadas con métodos que quieren saber cómo se ha hecho, etcétera. Alex Peña dice, ¿el seguimiento se realiza con el consentimiento del usuario? Alex Peña, ¿qué tecnología usáis para el seguimiento? Y, como les podrías decir, Y para los mapas de calor también, para los mapas de calor. Pues, hay distintas herramientas. Yo una que utilizo mucho se llama Qualaru. Q-U-A. Lo puedo meter si no en el chat, es más fácil. Sí, en el de escenario. ¿Lo ves? Sí. Ahora lo veo. Esa herramienta es la que permite conectar las respuestas de una encuesta con la analítica digital. Y sí que lo tengo especificado cuando lo hago. en los datos de privacidad. Y los mapas de calor, hay muchas herramientas. Por ejemplo, voy a poner aquí un par. Hot Yard, Crazy Egg, que permiten ver esos mapas de calor. Las que son muy visuales para ver enseguida qué es lo que está pasando, hasta cuánto han leído de tu página, dónde han cliqueado y qué contenidos que se están perdiendo. Sí, Isabel Crespo le había puesto un proveedor, es Hot Yard. Perdón, es que no he visto todos. Nada, yo te lo cuento, por eso te hago aquí el reportaje. También nos decía Alex Peña, para el Deep Learning, nosotros estamos trabajando con Tensofo para el problema que tenemos no hay buenos modelos y, sobre todo, de código abierto, el problema que tienen. ¿Qué pasa ahí con los que no utilizan o los que están trabajando con código abierto, que quizá las grandes compañías no les sirven? Sí, no he metido a hablar mucho de ese tema porque se da para otro tema. Los museos que han empezado a utilizar a inteligencia artificial, la mayoría de ellos han hecho colaboraciones con grandes empresas como Google, Microsoft y eso genera unos problemas quizá de payas, de éticos, de lo que se llama la caja negra, el black box de los algoritmos. No es transparente en qué datos se ha entrenado ese algoritmo, cómo se manipulan los datos y si es una cuestión que creo que los museos se deben plantear cuando utilicen esos algoritmos. Un proyecto que he estado trabajando en estos últimos par de años es crear una red de museos profesionales que trabajan en este tema y ese es uno de los temas que hablamos muchísimo y yo creo que uno de las conclusiones es que tiene que haber una colaboración entre museos, uno para tener más datos para entrenar los algoritmos y dos para poder compartir código porque no merece la pena estos esfuerzos individuales y también hay tecnologías como OpenAI y tal, que es código más abierto que el de las grandes tecnologías. En Remed nos juntamos cada viernes de principios de mes para tratar estos temas y hemos tratado temas de analítica digital. Vamos con las últimas preguntas. Eloisa Pérez Santos nos dice, una pregunta para Elena, ¿cómo se pueden utilizar las herramientas digitales para evaluar cualitativamente las opiniones y las experiencias, sobre todo los visitantes en sala? ¿Conoces alguna investigación de este tipo interesante para consultar? Sí, pues sí que conozco, por ejemplo, el British Museum, el American Museum of Natural History, han utilizado lo que se llama la inteligencia artificial, el análisis de sentimiento automático para poder analizar la encuesta que tienen de satisfacción. Ellos en el Museo de Ligencias Naturales aquí lo que hacen es, después de la visita, si has comprado el ticket online, te mandan una encuesta, tienes una pregunta, valora del 1 al 5 tu experiencia y luego que escribas un texto con mejoras o tu opinión. Y eso utilizan, ese análisis de sentimiento automático para obtener los datos porque reciben, pues, no sé, cientos de respuestas a la semana y es imposible hacerlo de manera manual. También han hecho con TripAdvisor. Han cogido esas herramientas y han visto, vale, han creado, de hecho, un, ¿cómo se dice?, un score, un número para decir, vale, vamos a compararnos con otros museos. Y un utilizado, pues, eso, si dicen que están muy contentos, un 10, si no un 0 y ver una comparativa de museos en Nueva York. Muy bien. Y ya vamos cerrando. Una pregunta que decía Enrique Madrid, que me parece también muy interesante, que has comentado al inicio de la ponencia, ¿no?, respecto a la fatiga digital. La hipótesis de la fatiga digital, ¿cómo está desarrollando durante este año? ¿Sabes si ha ocurrido lo mismo en otras instituciones? ¿Qué perspectiva especial, no? Es algo común, ¿no?, en los museos. Yo creo que lo podemos sentir cada uno de nosotros que tenemos fatiga digital, que cada vez tenemos menos ganas de entrar en redes sociales, incluso que nos roban tiempo de nuestras vidas. Esto está pasando también, hubo un boom en la visita de las webs, ha bajado, las colecciones sí. ¿Puedes un poco ahondar un poquito más en ese tema? Sí, es algo que estoy mirando ahora con el Metropolitán y que hay un estudio, el estudio que se ha mostrado va a mirar de nuevo qué es lo que está pasando ahora. Y, en general, lo que veo es que sí, que los números no son tan buenos como los que había al principio de la pandemia a nivel de, para la colección, para eventos virtuales, incluso redes sociales, YouTube, todos esos números que al principio explotaron ya no son los mismos. Entonces, hay, por un lado, yo creo que es lo que dicen los usuarios, la fatiga digital. Por otro lado, también hay más competencia. Claro, sí. Y, bueno, quizá esa fatiga digital la podemos aprovechar para buscar la presencialidad en el museo, ¿no? Es decir, ese valor intrínseco que tiene la colección, que realmente queremos viajar, queremos volver a ver, queremos volver a entrar, y que podamos empezar a valorar esas experiencias, en detrimento de otras, del estar aquí tanto en las pantallas. Pero, bueno, este congreso lo hemos hecho online, aquí estamos todos detrás de una pantalla, y esperamos que la próxima vez pueda ser semipresencial, podamos repartir tarjetas con Elena y con todos los demás, que, por cierto, sí, ahora lo recordamos. Bueno, Elena, ya yo te recomiendo que leas algunas de los comentarios que han puesto en el chat. Los usuarios, muchos te felicitan, felicidades, me ha encantado, está todo muy claro, la verdad que muy didáctico, y muy inspirador, ¿no?, para el sentido de empezar nosotros a realmente evaluar mejor todas esas experiencias y tomar decisiones, y cada institución, ¿no?, que lo haga en base a su propia estrategia digital, y ahí es donde está lo importante. Nada, espera, te seguiremos, te seguimos en redes, en el blog que tiene Elena, podéis encontrar un montón de información, de todos los estudios, de las acciones que hace, también en castellano, ¿no?, Elena, si no me equivoco, y creo que es importante que eso, pues, entremos todos en contacto y sigamos avanzando por ahí. Gracias y nos vemos por aquí, seguimos.